Me encuentro en comunicación con Juan José Ercati, martillero de la firma Vitor y Ercasti Sociedad Anónima, y nada más y nada menos que dentro de muy pocos días llegan a la edición número 150, así como escuchan bien, 150 de remates web. La verdad que es un número impresionante, siempre difundimos todos los remates, pero cuando nos llegó la carterera el otro día y vimos ese número, realmente no tomamos dimensión. O tomamos realmente dimensión, mejor dicha la palabra, de ya lo que representa la firma Vitor y Ercasti en remates web. ¿Te sorprende? ¿Te alegra? ¿Cómo lo tomás, Juanjo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Rubén? Bueno, la verdad que contentos porque parece mentira que hayan transcurrido justo 11 años, porque el primer remate lo hicimos allá por el 17 de marzo del 2011 y vamos a tener el 150 remate el 17 de marzo, pero del 2022. Así que una satisfacción saber que fueron en forma ininterrumpida, y bueno, fueron más de uno por mes en algunos meses, remates por internet, como va a ser este mes, que vamos a tener uno el 17 y otro el 29. Y bueno, me acuerdo en sus inicios, allá en el 17 de marzo del 2011, cuando salimos a filmar los dos juntos el primer lote, acá cerca de Bahía, en Bajo Hondo, con Kitty, donde era todo medio nuevo, medio un desafío empezar con eso, y bueno, que juntamos 700 animales, al otro 300, que 500, y bueno, la verdad que pegó en la gente el sistema y llegó para quedarse, bueno, sin ninguna duda después de tantos años. Así que muy contentos con un sistema que va de la mano de las ventas particulares, porque vienen a reemplazarse en cierta forma las ventas particulares, pero no así a los remates ferios, ¿cierto? ¿Vos creés que en el futuro, no muy próximo, las nuevas generaciones, vos creés que directamente se van a volcar más al remate web y van a dejar de ir al remate feria, o creés que van a poder seguir conviviendo por muchos años más los dos sistemas? No, no tengo duda de que van a convivir los dos sistemas, no tengo duda. Nosotros, por ejemplo, hablo del caso nuestro, tuvimos remate la semana pasada con 4.000 y pico de animales, y donde tuvimos casi 160 remitentes, o sea que habla claro eso de que hay gente que necesita el remate físico porque te imaginas que nos llega un promedio de 30 animales por cabeza, o sea, algunos que llevan 5 animales, otros 10, otros 60, ¿de acuerdo? Pero mucho productor chico que necesita de eso y que no lo podríamos hacer en internet porque internet requiere un trabajo distinto de ir a filmar y tiene que ser algo de cantidad porque el flete lo paga el comprador, entonces se conecta uno de afuera por decir algo y no puede estar comprando 5, 10 o 15 animalitos si se queda sin completar, paga un costo de jaula, así que no tengo duda que los dos sistemas van a convivir. Igualmente yo veo que los números de la cantidad de hacienda que ustedes rematan mes a mes en la web, más allá de la sequía y otras condiciones particulares que tiene nuestra región, va como creciendo mes a mes, se va asentando cada vez más. Sí, sí, la verdad que la gente toma nota de lo que yo digo, de estas cosas, y después el tema también de los compradores, que bueno, el sistema por internet tiene la ventaja de que compran desde su oficina, de su casa, desde la playa, de donde estén, y bueno, todo requiere de un trabajo muy responsable del evaluador, de turno, ese es el alma mater del remate por internet porque hay que evaluar los kilos muchas veces, o la gran cantidad de veces, no hay balanza en los campos, entonces hay que afinar bien el ojo y después aparte demostrar cómo es el lote y organizarse para decirle al posible comprador que hay uno más chico, que hay uno con aspa, que uno tiene la panza blanca, todos los mínimos detalles que se encuentren, informarlos para cuando reciban la tropa esté bien de acuerdo a lo que ven y a lo que uno evaluó. En la parte tecnológica, después de estos 11 años de hacer remates web y 149 remates ya en tus espaldas, ¿notás que ha cambiado la tecnología que está más amigable que hace 11 años atrás? Sí, ninguna duda, ninguna duda. Yo me acuerdo cuando, en su momento, hace 11 años atrás, con Hernán, Kitty y yo y Egardo también, que estábamos los cuatro, Hernán un poco era el más tecnológico por llamarlo así, arrancamos con este remate y había compradores que decían que ellos nunca iban a comprar de esa forma porque les gusta mirar la hacienda, porque no se amigan con la computadora, pero bueno, hoy día esos están comprando, tal vez no ellos con la computadora, pero sí tienen a un hijo, a un nieto, lo que sea, que la manejan, entonces lo hacen fácil y sí, sí, ninguna duda de que el sistema ha pegado parte. Bueno, de hecho, cuando comenzó la pandemia, ahí a nosotros nos consultaron muchísimos colegas para ver cómo era esto, porque la única forma de comercializar era por internet y bueno, uno por suerte en ese momento tenía todo aceitado, pero a partir de eso ya muchos colegas han quedado con los remates de internet sin volver al remate físico. Como también muchas cabañas también, ya le agarraron el gustito a la web y no quieren saber nada de armar todo el circo en su campo como hacían otros años. Sí, también es cierto lo que vos decís, las cabañas también lo han hecho de esa forma y también han dado muy bien y bueno, también hay un tema de costos para todos, menos costos, así que yo creo que, ya te digo, va a convivir con el tema de feria, el tema de feria es necesario también, pero yo creo que es un sistema que ha ido a un ascenso y más el sistema por internet que no tiene mucho costo, si vos dijeras el televisado por ahí es más complicado, hay que tener un número de cabezas, acá si tenés 200 hacés por 200, 300 y no hay ningún costo. Juanjo, y en cuestión de organización de un remate feria físico en la sociedad rural o en la asociación de ganaderos y organizar un remate por internet, tener que ir a filmar a los campos, ¿qué es lo que más trabajo le da a la consignataria, ¿el web o el feria? Bueno, muchos lotes de los que vienen a remate feria, el físico sería de Villa Bordeaux, hay que ir a verlos y otros no, directamente la gente lo manda y bueno, tomamos nota de lo que es y ya más o menos tenemos aceitado o visto cada lote de lo que es de cada productor que ya nos conocemos. En cambio el remate por internet tenemos que ir todos los lotes a firmar y después todos los lotes también para el tema de la entrega, las pesadas y eso. En eso tiene más trabajo el remate por internet. Vos fijate que el remate físico son tres días de trabajo, el día anterior al remate que entra a la hacienda, que ahí se la aparta, se la clasifica y se la encierra, el día del remate que se vende y el día después que se carga, por decir, son tres días a full, pero capaz que en tres días vende 3.000 animales, 2.000 o lo que sea. En cambio para hacer esa cantidad por internet hay que andar muchísimo por todos los campos, organizando de una tranquera a la otra, filmando que esté encerrado, o sea, es más trabajoso en eso el remate de internet.